Las playas de Cancún. Muchas opciones. ¿Cada una más bella que la anterior? ¿Es tan difícil elegir? Sí. Pero tranquilo, acá te diremos lo que tienes que saber de las mejores playas de Cancún. En el cuarto lugar está una de las playas más famosas de Cancún. Seguro has visto esta foto clásica. Te presentamos Playa Delfines. También conocida como El Mirador, es una de las playas más emblemáticas y visitadas de Cancún. Ubicada en el kilómetro 18 del Boulevard Cuculcán, esta playa ofrece una experiencia única tanto para los locales como para los turistas. Es fácilmente accesible en transporte público, en las rutas de buses R1 y R2. También hay estacionamiento gratuito disponible para aquellos que lleguen en carro. Esta playa cuenta con la certificación Blue Flag, lo que garantiza altos estándares de calidad en agua, seguridad y servicios. Entre las facilidades se incluyen palapas, baños y regaderas gratuitos, así como la presencia de salvavidas. Uno de los mayores atractivos de Playa Delfines es su mirador, desde donde se pueden obtener vistas panorámicas impresionantes del Mar Caribe y donde se encuentran las famosas y características letras coloridas de Cancún, un punto muy popular para tomar fotografías. Otro dato importante a tener en cuenta cuando visites Playa Delfines es que no hay restaurantes en la playa misma. El más cercano está a aproximadamente 100 metros de distancia, por lo que es recomendable llevar tus propios alimentos y bebidas. La playa es conocida por su oleaje, que varía de moderado a alto, por lo que todos los visitantes deben respetar las señales de seguridad y las indicaciones de los salvavidas. A pesar de su popularidad, Playa Delfines tiene una vasta extensión de arena que evita que se sienta abarrotada. Para el tercer lugar, viajemos hasta el kilómetro 9 del Boulevard Cuculcán, en Cancún. Esta es Playa Caracol, conocida por sus aguas cristalinas y su ambiente familiar. Esta playa de suave oleaje es ideal para nadar o hacer snorkel y cuenta con salvavidas para mayor seguridad. Se puede acceder fácilmente en buses de las rutas R1 y R2, y para los que van en carro hay varias opciones de estacionamientos cercanos, como Plaza Forum o en Super Chedraui Selecto. La playa tiene más de 500 metros de extensión y ofrece varias comodidades, incluyendo servicios de los beach clubs donde alquilan sombrillas, camastros, baños y regaderas. También hay un muelle de ferries ultramar que realiza varias salidas diarias hacia Isla Mujeres. Aunque los hoteles altos proyectan sombra desde las 3 p.m., Playa Caracol sigue siendo un lugar perfecto para disfrutar del sol, el mar y actividades como caminar hasta el Faro de Punta Cancún, que ofrece vistas espectaculares. Playa Caracol es una excelente opción para quienes buscan una playa con poco oleaje, de fácil acceso, con gran variedad de servicios, para un día relajante y en un entorno seguro. En el segundo lugar, encontramos un sueño caribeño, Playa Langosta. Esta playa está ubicada en el kilómetro 5 del Boulevard Kukulcán y puedes llegar a ella en transporte público mediante los autobuses R1 y R2. Para quienes vienen en automóvil, cuenta con estacionamiento gratuito, aunque las plazas son limitadas, por lo que es cuestión de suerte encontrar un espacio. En la entrada de esta playa se encuentran las características letras de Cancún, ideales para la tradicional foto de recuerdo. Además, cuenta con acceso para sillas de ruedas, servicios de baños y regaderas gratuitas. Playa Langosta tiene agua cristalina y una de sus características más valoradas es la tranquilidad de sus aguas. Es parecida a una alberca de muy poca profundidad. Es totalmente recomendada para familias con niños pequeños, ya que no es necesario saber nadar para refrescarse en estas aguas. Por estas razones, es una de las playas favoritas de locales y turistas. En esta playa también hay un muelle con catamaranes que realizan tours hacia Isla Mujeres, la cual se encuentra justo al frente y se puede ver claramente desde aquí. Si deseas comprar algo para comer o beber, hay varias opciones, desde restaurantes cercanos hasta vendedores que ofrecen sus productos durante todo el día. También puedes llevar tus propios snacks. Es recomendable llegar temprano para asegurar un buen lugar. En el primer lugar se encuentra esta verdadera joya de Cancún. Playa Forum es una de las playas más famosas de Cancún porque está junto a la zona de antros. Generalmente tiene poco oleaje y junto al rompeolas es mucho más tranquila. También tiene una gran cantidad de arena, por lo que siempre hay espacio y no se siente llena de gente. Para los que disfrutan de la música, los beach clubs, Mandala y Coco Bongo tienen música animada durante la tarde. Pero si buscas algo más relajado, puedes caminar unos metros más cerca del rompeolas, donde encontrarás una área más silenciosa, aguas con menos olas y una amplia zona de arena para disfrutar. El acceso a esta playa está en el kilómetro 9.5 junto a Coco Bongo y puedes llegar usando los buses del transporte público de las rutas 1 y 2. Si vienes en coche, hay varios estacionamientos de pago cerca de la playa. Esta hermosa playa cuenta con regaderas, baños, casilleros y tiendas de conveniencia en el acceso. Playa Forum está en el top porque tiene todo. Fácil acceso en carro o en transporte público. Aguas con un poco de oleaje o más tranquilas. Tiene hermosas vistas de la zona hotelera a todas las horas del día. Gran extensión de arena y variedad de servicios para disfrutar de todo un día junto al mar. Para encontrar el color del mar más espectacular y lograr fotografías de colores vibrantes, un buen tip es visitar cualquiera de estas playas cerca del mediodía, cuando el sol está en su punto más alto. Seguro verás ese azul turquesa impresionante. Y si quieres ver un buen hotel en la mejor playa de Cancún, tienes que ver este video.